En los últimos años, son cada vez más los casos que se están detectando de fraudes cometidos por aspirantes a ser conductor profesional que intentan superar las pruebas oficiales para la obtención del CAP inicial, utilizando métodos electrónicos para comunicarse con el exterior y así obtener las respuestas correctas para aprobar el examen. La técnica más habitual para cometer este fraude consiste en que los aspirantes acceden al examen con sistemas electrónicos de transmisión de imagen y sonido al alcance de cualquiera. Suele ser un teléfono móvil con cámara incorporada, además de un sistema de audio, con lo que el aspirante graba las preguntas y respuestas y la persona de contacto que está en el exterior le transmite por audio la respuesta correcta. Esto está ocasionando una creciente preocupación en las comunidades autónomas, teniendo en cuenta que son más de 250 exámenes los que se convocan al año en toda España, al que se presentan unos 30.000 alumnos. Cabe recordar que la tarjeta CAP, el certificado de aptitud profesional, es obligatoria para que los conductores profesionales, tanto de camión C y C1 como de autobús D y D1, puedan ejercer su actividad, por lo que su obtención de forma fraudulenta o ilícita supone un riesgo para la seguridad vial, tanto de estos aspirantes a conductor que no han adquirido los conocimientos necesarios como para el resto de los usuarios de las vías.